Visitar tiendas de manualidades puede ser algo regular para muchas personas. Sin embargo, para otras que vivimos en Latinoamérica, esto es un sueño. Y esta es la razón por la que deseo compartir contigo este viaje. Porque para mí, estar aquí es un sueño hecho realidad. Hoy todos me abandonaron y me dejaron en Yo Amo. Hoy es el último día y pues ellos se fueron a comprar otras cosas, pero yo tenía que pasar por aquí y miren lo que me encontré. Miren, estas son unas cajitas para almacenar que están a 50% off. Están a $4.99. Yo me voy a llevar unas cuantas. Vamos a ver de qué color. Pueden ser blancas. Están súper fáciles y prácticas para guardar cositas. Por aquí hay más plásticos. Ustedes saben que a mí me encantan esas cajas, pero esas sí son complicadas para mí llevármelas. Yo creo que con cuatro yo estoy bien para lo que las voy a necesitar. Entonces vamos a comenzar en las flores. Aquí tenemos el área de pastelería. Vamos a ver en cuánto puede salir un molde. Miren, en $10.99, todos estos de acá. Estos son como de jabones o pastelería, no, de pastelería. Y se lo hay, bakeware. Ay, miren, los fondos para la caja. Yo tengo esta caja. Cualquiera se compra los fondos. Están muy chulos y estos son de colores. Pero esto sí yo lo pudiera hacer con cartulina. Mírenla aquí, esta es la caja. Entonces, también tienen esto para el celular. Por aquí tienen los tumblers regulares, el spinner. Glitter. Este glitter está muy lindo. Cuesta $10.99. Miren estos, estas gemitas. Están en $10.99. Más cositas para la resina. Y miren aquí, la herramienta está en $100 prácticamente. Seguimos por acá. Ah, miren, el de velas también está en $100. Y vamos a ver. Estos son jueguitos para niños. Hay origami. Piedras. Fieltro. Qué lindo. Esto todo es para hacer, por ejemplo, uno de estos. Está muy cute. Ah, miren aquí. Para el tema de lo de la amistad. Este también trae todo esto. Pero aquí está costando $24.99. Qué chulo están todos. Rompecabezas. Y créanme que si hubiera venido con Mateo, salgo multada. Cajas. Todo esto es para bakery. Las cajas aquí están. Esta está en $6.49. Esta es como la forma como para galletas. Miren esto para poner los K-Pops. Estas son las bases para los bizcochos. Aquí hay cortadores. Miren, $1.49. Oh, no, miren. Están en sale. O sea, el precio regular es este, pero están en un sale. Aquí hay más cositas para el área de repostería. Y obviamente llegamos al pasillo que me encantan los papeles. Aquí están las colecciones de quienes son. Y estas son las diferentes opciones que hay. Aquí tenemos el kit completo. Vienen, que si los charm, que si los washi tape, que si los stickers, los spoof stickers, los die cuts. Miren, aquí hay un set como para tarjetas. El pad pequeño y el pad grande. Pero también te venden las hojas sueltas. Entonces, una hoja cuesta $0.99. Pero el pad completo cuesta $14.99. Y este trae, vamos a ver, 24 hojas. Vamos. Pero está súper frágil este papel. Súper, súper frágil. Estos están en $0.79. Este también está muy lindo. Sí, pero están súper, súper... Sí, guau, qué suave está este papel. Están desvaciados como para sobres están. Ahora, de este lado, tenemos 10 por 3. Print, castor, ok. Aquí tenemos los papeles sueltos. Este grosor sí me gusta. Tiene como una textura este papel. Está muy, muy bonito. Este es de círculo. Miren, guau, qué lindo está. Yo realmente... Este es como el regular. Y miren este de corazoncitos. Está súper, súper bello. Yo no soy muy de... Este está en $2.29. Igual aquí. Un gradito. Y también está, miren, así en puntitos. Está bello. Este material me gusta para hacer cajas. Miren, yo tengo de estos, así mismo. Están $2.29. Este es súper cute para darle unos detalles a los cake poppers. Por aquí ustedes saben que somos fan de los stickers. Miren estos qué lindos están. Ahí hay dos. Estos son $5.49. Estos tienen aquí muy buenos detalles. Y también tienen un 40% de descuento. Esto es algo súper chévere de aquí. O sea, aquí siempre hay muy buenos descuentos. Encontré otra selección de papeles. Este de los mapas también está muy lindo. Estas son dobles. Este está muy cool. O sea, los que no tienen. Que son solamente así. De cartulina de color. Que hay varios. Yo definitivamente de estos sí me voy a llevar unas cuantas. Están en $21.99. Vamos a ver. Esto dice neutral. Metallic. Y tienen. Vamos a ver. Individualmente que están. Ok. Y tienen una resistencia. Bien. Ay, estos colores pasteles. Y pesa un montón. Vamos a ver. Esto es un rodo. Doble lado. Ok. Un lado. Y tenemos entonces estas marcas. Aquí tenemos Park Lane. Y tenemos esta que es de DCWB. Por aquí mismo se encuentra el espacio de Happy Planner. Pero también tenemos a Cricut de este lado. Aquí tienen un buen espacio. No es doble pasillo. Es solamente un lado. Pero de este lado tenemos complementos como Fiscar. We are memory keepers. Sellos. Y miren aquí están los tapetes. Ay, miren. Yo no había visto el roller en este color. Que lindo está. Yo lo tengo en este color. Entonces al frente tenemos los T-shirts. Tenemos a Canvas. Y vamos a ver a quién más está por aquí. Oh, tenemos los Yudan. Aquí están. Super car. Aquí tenemos un stand de Craft Express. Están en 8.99 pero tienen un 40% de oro. Entonces yo me voy a llevar una de estas para probar cómo me va. Tenemos vasos. Aquí tenemos para hacer lacrado. Miren qué bonito. Estos tienen ya listos. Estos vienen con las letras. Aquí están las velas. Todo a los sobres. Y aquí tenemos a la gente de Cesar. Que tienen un descuento en sus vinilos. Aquí está la Juliet. Y la Heat Press. O sea, esta. Está saliendo en 300 dólares. Aquí la Juliet. Vamos a ver a cómo está. Ok. Está en 500. Entonces aquí tenemos el espacio de Silhouette. Que también está como pequeñito. Incluso estoy viendo que casi no hay. Miren. Están las tres, las cuatro. Pero no están las nuevas aquí en las tiendas. Lo mismo pasó en Michaels. O sea, tenían todo lo viejo de Silhouette. No sé qué está pasando. Pero no están en las tiendas. Yo andaba buscando unos tapetes. Pero no los encuentro. Yo la que tengo es la Portrait. No hay nada para la Portrait aquí. Aquí tenemos tintas. Miren. Buscando dentro de los libros. Miren. ¿A quién me encontré por aquí? A Lucía. Qué chulo. Miren. Aquí los vasos están en 29,99. Estas son otra marca. No sé a ver. Esta se dice dónde se hizo. Made in China. Y pues tienen esta variedad de colores. Esto es una combinación entre la que encontramos en Hobby Lobby y en Michaels. Miren. Estaban por salir y me encontré con estas revistas. Mira. Esta es Essential Craft Making. Craft Making. Y tienen papeles atrás. O sea, literal. Traen papeles. Aquí te dan como algunas ideas. Técnicas. Y traen papeles igual que esta. Miren esta. The Complete Stamping. Entonces, aquí atrás. Tienen ideas. Pero miren. También tienen. Papeles. Y no había visto esta revista. Que dice la guía completa de Cricket. Y entonces, se está lleno de proyectos, ideas. No conocía estas revistas. ¿Tú las habías visto? En 32,99. Este organizador está. Este size. Que es un poquito más grande. Mírenlo aquí. Y está un size más pequeño. Bueno, este segmento es por aquí. Pero miren por acá. Miren si es el tamaño. Mírenlo aquí. Entonces, lo chévere es que esto es madera. Y trae esto para colgarlo en la pared. Y es una muy buena manera, pues, de ahogarnos espacio con todas estas cositas que tenemos. Señores, mi familia se lo cogió en serio. Ellos tienen como una hora afuera y me han dejado aquí. Después no se quejen, ¿verdad? Después no se quejen. Yo ando aquí minuciosamente mirando cada detalle de todo lo que me voy a llevar. Miren, encontré este storage de vinil. Miren cómo es. Tiene tres lados. Aquí tenemos watercolor. Este es un set como de grayola. Vamos a ver. Oh, qué chulo. Y de este lado están. Bueno, aquí están sueltos los prismacolor. Tienen los cover castle. Y aquí está el kit completo. Este está en $29,99. Ok, me he decidido tratar con los colores. Hoy vamos a tomar el cover castle. Estaríamos probando esto. Bueno, ya sí voy a pagar. Entonces, luego les cuento cómo me fue con toda esta compra. Y ya llegaron por mí, ya llegaron.